Aprovechando que tenemos a la 8 de la conferencia de Pasión Vega, pues hemos creído oportuno el convocar aquí a todos los padres y madres del centro que tengan a bien querer informarse de la postura del Ayuntamiento de los Barrios con respecto a los asuntos que desde el centro se están poniendo públicamente en conocimiento o intentando poner públicamente en conocimiento de los vecinos del municipio. Bueno, me imagino que se escuchará mejor cuanto más adelante. No se escuche nada. Que me lo pegue más. ¿Ahora? Sí, perfecto. Muy bien, pues vamos a empezar. Ahora sí empiezo de nuevo. Bueno, agradeceros vuestra presencia en este acto Asamblea Vecinal organizada por el Ayuntamiento con la intención de trasladaros la información y la postura del Ayuntamiento con respecto a los problemas que el Colegio Público Juan González tiene, con la intención de también conocer vuestra opinión y aclarar cuántas dudas y cuantas circunstancias entendáis que tengamos que aclarar en la tarde de hoy. Bueno, prisa realmente no hay. Podemos estar aquí hasta la hora que queráis. Lo único que a las 8 empieza la otra conferencia. Pero bueno, sí, intentaré ser lo más cuento posible y para después poder daros la palabra a vosotros y responder en todo lo que sea oportuno. Valga por delante que vamos a intentar hacer una reunión lo más organizada posible. Vamos a intentar que el primer punto de orden del día sea la exposición del Ayuntamiento y el segundo punto del día sea rogos y preguntas y ya damos la palabra y contestamos en todo lo que creáis oportuno. En primer lugar, ¿por qué hemos hecho una conferencia abierta, una asamblea abierta? Bueno, pues principalmente porque entendemos que no todos los padres están representados en el AMPA del Colegio Juan González. Como ocurre en todos los centros educativos, hay muchos padres que prefieren no estar asociados al AMPA y por lo tanto tienen, creo que es importante, además nosotros somos de esa opinión, que la participación ciudadana es prioritaria en la sociedad en la que vivimos y queremos que de primera mano tengan la información desde el propio Ayuntamiento. Con respecto a las circunstancias y las cuestiones que me gustaría ofrecerles, vamos a intentar proyectar en esta pantalla algunos datos y quiero, si no lo veis bien, me lo decís y vamos parando un poco, lo ampliamos y demás. El primer asunto que les traigo en este cuadro, elaborado por la Delegación de Obras y Servicios, es el coste aproximado del mantenimiento, limpieza, vigilancia y conservación del Colegio Juan Juan González. Bueno, no les he dicho que a mi lado, como muchos de ustedes me imagino que sabrán, tienen al concejal delegado de Educación y en el otro lado está la delegada, en este caso la técnico del Departamento de Educación, levantando hasta de la reunión. Bien, este es el coste aproximado del mantenimiento, limpieza, vigilancia y conservación del Centro de Juan Juan González. Para hacerle un breve resumen, contando con las oficialías de técnico de Educación, encargados, jefes de equipo, conserjes, servicios de limpieza, albañelería, electricidad, fontanería, carpintería, jardinería y ayudantes, teniendo en cuenta que son seis centros educativos los que tenemos en el municipio y teniendo en cuenta la dedicación a los colegios o por colegio aproximadamente de 60 días, excepto el servicio de limpieza, el coste aproximado de este personal para el Ayuntamiento suponen 132.260,27 euros. También hay un coste aproximado de gastos corrientes ordinarios, suministro eléctrico, suministro de agua, revisión del ascensor, limpieza, fondo que se ha hecho en el verano, productos de limpieza, combustible y materiales varios, que en total suman una cifra de 27.550 euros. Esto hace un montante total de 159.810,27 euros. Todas estas cifras son aproximadas, si alguien las quiere exactamente sería cuestión de prepedirse el departamento y hacerla un poco más exacta, pero esto ya digo que es un cálculo aproximado y redondeado. Para que se hagan una idea, el Ayuntamiento de los Barrios, el mantenimiento, la limpieza, la vigilancia y la conservación de las instalaciones de los colegios de infantil y primaria en el municipio de los Barrios nos viene a costar en torno a los 960.000 euros anuales. Si quieren ver un poco más las cifras, la voy pasando. Vamos a hacer una cosa. Si les parece, apúntense ustedes todas las preguntas que tengan y yo después se la aclaro sin ningún problema. Se lo agradezco. Es que si no, vamos a estar quietos bastante y no vamos a terminar. Vale, pero, bueno, pero me imagino que... Yo creo que esa no es la actitud que hay que tener en esta reunión. Yo, claro. Si yo les pido primero que no me interrumpan más, eso se lo agradezco porque voy a intentar interrumpirle yo a ustedes. Segundo, les voy a pedir, por favor, que respeten el turno de palabra. Y tercero, que abran la mente que lo que estoy intentando es explicarles, el Ayuntamiento de los Barrios, la relación que tiene con el Centro Educativo de Juan González y con el municipio de los Barrios. Por lo tanto, entiendo que deberían ustedes respetarme en el uso de mi palabra y en la explicación que estoy intentando de hacer. ¿Vale? Y ustedes, después sin ningún problema, van a tener ustedes la palabra para decir todo lo que estimen oportuno. Bien, como ya les digo, puede ser que haya algún padre interesado y ustedes le están quitando ese derecho. No es plan de hacer... No solo ustedes tienen la razón y son los únicos que piensan en este municipio. Como digo, el coste aproximado de lo que nos cuesta a nosotros los centros educativos en el municipio está en torno a los 960.000 euros, sin contar con todo lo que se adquiere ni las obras extras que se hacen, ni todo lo que se hace externo, que se incorpora a los centros educativos. Como segunda cuestión que me gustaría trasladarles en el día de hoy es el... ya específicamente todas las labores de mantenimiento que se han desarrollado en el Juan González, en el test del curso escolar 2015-2016. En julio de 2015, pintado completo de edificio interior y exterior. En agosto de 2015, pegado y soldadura de mástiles de bandera. Pomo, escuadra de una puerta. Septiembre de 2015, desinsectación parte baja de los tres módulos. Sustitución de persianas de quinto A. Cerradora puerta aula segundo A. Persiana PT. Tubo fluorescente. Minio para el portón nuevo. Reparación chapa nuevo portón. Revisión y reparación de los tres focos del patio escolar. Sustitución persiana cuarto A. Sustenación arqueta rota. Arreglo varias persianas. En octubre de 2015, arquetas pluviales, pasos de patones sobrelevados, cisterna, aseo, segunda planta de educación infantil, sopladoras, desinsectación de jardines. Noviembre de 2015, tubo fluorescente, patillas para tubos, reparación de persianas, revisión desinsectación, bisagras puertas, quinto A. Diciembre de 2015, tubo fluorescente, reparación de persianas. Enero de 2016, desinsectación tercero A, reparación fuga agua puerta lampa, repintado blanco, arreglo puerta comedor, reparación puerta patio, sobrero 2016, poda palmera patio, marzo 2016, reparación de cisternas, reposición de bisagras, tubo fluorescente, reparación de hormigón camino colegio San Isidro. Abril 2016, instalación de papelera, reparación de persianas, reparación de puertas de aseo, pintado, puertas de aseo y mayo 2016, instalación pantalla de luz, despacho, de directo. Vamos a pasar ahora a ver lo que llevamos de este curso escolar. Disculpenme un segundo. Bien, esta es la relación de trabajo de labores de mantenimiento realizadas en el Colegio de Don González, elaboradas por la Delegación de Educación. En julio de 2016, reforma de pasamanos, limpieza general con personal externo, instalación de nueva puerta exterior. Agosto de 2016, nueva ubicación de despacho director, limpieza general personal externo, aquí faltaría repintado, que también se hizo. Septiembre de 2016, desinsectación completa, reparación de persianas, cerradura aula de música, reposición de tubo fluorescente, reparación de puertas, instalación de enchufes, reforma arqueta, cemento patio, instalación tapa aseo profesoras, revisión fuga de agua, primera fase impermeabilización porche de entrada. Octubre de 2016, revisión de goteras, reposición e instalación de persianas, arreglos eléctricos varios, resistencia y impulsadores, restitución espejo de gimnasio. Noviembre de 2016, instalación de estigo grieta, reparación malla patio infantil, traslado de enseres, instalación rejas, mallas, ventanas, primera planta, cepillado de puerta. Diciembre de 2016, traslado de enseres, vallas, fiestas de navidad, reparación de persianas, quinto B. Enero de 2017, revisión rejilla aire acondicionado. Febrero de 2017, apertura zanja patio, reparación fuga, agua, módulo infantil, instalación termoeléctrico, módulo infantil. Esto es lo que llevamos en este curso escolar. En cuarto lugar, voy a hacerle, como ustedes sabrán, hemos tenido el pasado día, el 17 de febrero, tuvimos reunión con el delegado provincial de educación. Con la intención de trasladarle todos los asuntos que creíamos que deberían de ser tratados con la delegación y pidiéndoles a la delegación de educación que tomara cartas en el asunto y solucionara los problemas del centro que entendemos desde este ayuntamiento que no son competencia municipal y que deben ser arreglados por la propia delegación provincial. Como ustedes bien saben, muchos de ustedes, el ayuntamiento tiene por ley unas competencias que las asume según la ley de base de régimen local, etcétera, etcétera. Hay mucha normativa al respecto. Y hay una competencia específica de mantenimiento, reparación, mantenimiento, vigilancia y conservación de los centros educativos. Esta normativa es muy específica en ese sentido y además tiene que contar con el visto bueno de los técnicos municipales. Y nosotros como ayuntamiento nos asesoramos por técnicos municipales, especialistas en la materia, que son los que nos dicen si ven conveniente o no ven conveniente realizar la reparación. O si algo es una obra de conservación o si algo es algo de mantenimiento o es una inversión o una mejora de las instalaciones. Este es el técnico que suscribe este informe, que es el jefe de departamento de la oficina técnica de urbanismo. Este informe se lo trasladamos al delegado provincial en la visita del pasado 13 de febrero. Vista la comunicación anterior de fecha 12 de diciembre de 2016 metida por la Consejería de Educación en relación a los aparatos elevadores emplazados en los colegios públicos Don Juan González y Los Cortijillos, el colegio de Los Cortijillos tiene el mismo problema que ustedes con el ascensor, o con el aparato elevador en este caso, el técnico que suscribe, responsable del contrato de servicio, mantenimiento y reparación de aparatos elevadores en los edificios municipales de los barrios Cádiz, emite el siguiente informe. Que los aparatos elevadores situados en el colegio Don Juan González, en los colegios públicos, cuyos servicios de mantenimiento y conservación los realiza el ayuntamiento a través de la empresa concesionaria Duplex, son los siguientes. Que la empresa conservadora Duplex, concesionaria de servicio, informa que conforme al Real Decreto 88-2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la instrucción técnica complementaria a M1, ascensores del reglamento de aparatos de elevación y manutención, aprobadas por el Recreto 2.291-1985, de 8 de noviembre, es obligatorio adecuar los equipos a la normativa actual para convertir las plataformas elevadoras en ascensores lentos. Dice que según esta norma hay que cambiar las plataformas elevadoras a ascensores lentos. Que el plazo voluntario para realizar la adaptación ha caducado, por lo que estos equipos se encuentran fuera de la legislación vigente. Que es titular de un ascensor su propietario, siendo responsable, según el artículo 5.1.2 de la ITC AM1, impedir el funcionamiento del ascensor cuando tenga conocimiento por sí mismo o por indicación de la empresa conservadora, organismo de control u órgano competente de la Administración Pública, de que su utilización no reúne las debidas garantías de seguridad. En base a lo anterior, y a instancia de la empresa conservadora, el Ayuntamiento dictó las órdenes oportunas para interrumpir el servicio de la plataforma elevadora, por razones de seguridad, en cumplimiento de la legislación vigente. Para su puesto en servicio se requiere 1. Declaración de conformidad con la normativa vigente, emitida por el fabricante Thyssen o instalador autorizado previo peritaje. 2. Inspección por organismo de control autorizado, se llama OCA. 3. Alta en industria como ascensor lento para obtener el RAE. Por otra parte, y según lo dispuesto en el decreto legislativo 3 de 2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos Estatores Públicos, artículo 122.c, obras de conservación y mantenimiento definen. Si el menoscabo se produce en el tiempo por el natural uso del bien, las obras necesarias para su enmienda tendrán el carácter de conservación. Las obras de mantenimiento tendrán el mismo carácter que las de conservación. Para este caso, las actuaciones para adaptación a la normativa vigente de las plataformas elevadoras a ascensor lento no son obras motivadas por el menoscabo producido en el tiempo por el natural uso del bien o necesarias para su enmienda, superando, por tanto, el alcance y el contenido de las obras de conservación. De este informe yo deduzco dos cuestiones importantísimas que quería trasladarles esta tarde. La primera es que el Ayuntamiento de los Barrios tiene contratado un servicio de mantenimiento y reparación de aparatos elevadores en todos los edificios municipales, que además incluye los edificios que no son municipales como los centros educativos de infantil y de primaria. Este contrato, evidentemente, requiere el que los técnicos de esta empresa de mantenimiento nos informe al Ayuntamiento del estado de los ascensores. Bien, nos dice la empresa que el ascensor está fuera de la legislación vigente y, evidentemente, ustedes comprenderán. Dentro de nuestra responsabilidad, teniendo conocimiento de un hecho peligroso como es que un ascensor esté fuera de normativa, no podemos permitir que se siga usando. Eso, hasta ahí creo que estamos todos de acuerdo y es razonable. Bien, ahora nos planteamos la pregunta, ¿quién tiene que arreglar el ascensor o quién tiene que adaptarlo a ascensor lento? Porque no es arreglar la plataforma que había, es cambiarla a ascensor lento. Y entiende, en este caso, este técnico lo dice en este informe y otros informes de otros técnicos municipales que nos dicen que esto no es una obra de conservación o de mantenimiento, es una nueva inversión y que se extralimita de las competencias del Ayuntamiento. Eso es lo que nos dicen los técnicos. Y como ustedes comprenderán, yo no puedo tomar decisiones sin el apoyo de los técnicos del Ayuntamiento porque son los que me asesoran en el cumplimiento de la normativa y en el cumplimiento exhaustivo de las competencias municipales. Dicho esto, fuimos a la reunión con el delegado de Educación y le dijimos, mira usted, el ascensor hay que arreglarlo. Usted tiene que adaptarlo a normativa y creo que es competencia suya. La respuesta que recibimos con la reunión del delegado de Educación fue que, por cierto, antes de decirosla, tengo que agradecer el trato que tuvimos en todo momento. Fue muy cordial, muy amable y además no solo trasladamos los problemas del Colegio Juan González sino que trasladamos los problemas de todos los centros educativos de municipios donde el Ayuntamiento tiene la competencia de conservación, mantenimiento y vigilancia. En esta reunión, como digo, la respuesta que nos dio el delegado de Educación fue que los técnicos de la delegación, además fuimos por parte del Ayuntamiento fuimos tres personas, un asesor jurídico, el Consejo de Educación y el alcalde y por parte de la delegación había, creo que, siete técnicos y el delegado provincial. O sea que nos atendieron, yo digo, con todo a la plana mayor de la delegación. Y la respuesta fue, nuestros técnicos se van a pasar con este informe a visitar a las instalaciones y ya nos informarán y con lo que nos informen le trasladaremos al Ayuntamiento la información. A día de hoy, esta reunión fue el viernes pasado, día 17, a día de hoy no tenemos ninguna respuesta. Esta mañana he intentado ponerme en contacto con el delegado provincial de Educación y no he podido hablar con él. Ha sido imposible, he estado con unas reuniones, no me habré vuelto la llamada. Y lo hemos llamado tres veces, pero bueno, mañana lo intentaré de nuevo a preguntarle cuándo vienen los técnicos, qué determinación van a tener con respecto a los ascensores, porque ya digo que son dos ascensores, el Colegio de Juan González y el Colegio de los Cortillos. Ante esta situación, yo lo que les pido a los padres y las madres y a la comunidad educativa del Colegio de Juan González es lo mismo que le pedí en su día al Colegio de los Cortillos y que han tenido a bien hacer. Nosotros tenemos la intención de que para el próximo curso esté arreglado el ascensor. ¿Qué estamos...? Vamos a ver, yo les pido por favor respeto y si quieren les explico por qué estamos hablando del próximo curso. Primero, porque ya he dicho que no es competencia municipal. Segundo, bueno, ahora lo explico al final. No es normal esto, ya les digo que no es normal. Bien, como les estaba diciendo, nosotros el compromiso que tenemos, que queremos manifestar hoy con ustedes, es que en septiembre de 2017 el ascensor esté cambiando. Lo haga la Junta de Andalucía o lo haga el Ayuntamiento. Con una diferencia bastante importante y es que si la Junta nos dice que ellos no lo hacen, nosotros lo haremos, pero después intentaremos cargarle el gasto a la Junta de Andalucía. ¿Por qué no lo podemos hacer antes? Pues porque tenemos que tener ciencia cierta, tenemos que tener certero que la Junta de Andalucía se niega a pagar el ascensor. Mientras no le demos esa oportunidad, no podemos decir si se puede, si nosotros tenemos que afrontar el gasto para después reclamarlo. Eso es lo que se está planteando a día de hoy y es el compromiso que este equipo de gobierno quiere plantear con nosotros. Mientras tanto, podríamos intentar, digo yo, de buscar una solución a los niños y niñas que tienen problemas para subir las escaleras y que necesitan este nuevo ascensor para subir a las clases. Y esta solución, que creo que puede ser evidentemente temporal con el compromiso que yo estoy manifestando esta tarde aquí hoy, es que las aulas de los niños que necesitan coger el ascensor se trasladen a la planta baja mientras se soluciona esta situación. Yo creo que no estamos pidiendo ninguna barbaridad, creo. Creo que no estamos pidiendo ninguna barbaridad. Pero evidentemente esto es voluntad por arreglar las cosas. Les tengo que decir que en el colegio de los cortijillos así lo han entendido y así lo han hecho. Allí creo que es nada más que es un niño el que tiene necesidad de coger el ascensor y han trasladado la clase a la planta baja mientras se soluciona el problema. Lo mismo creo que debería de hacerse en el colegio de Juan González y es la propuesta que nosotros le hacemos esta tarde. Como ven, intentamos buscar soluciones a los problemas y ya me gustaría que las cosas fueran más rápido. También es cierto que nosotros tenemos unos presupuestos muy limitados como ayuntamiento, que tenemos nuestras dificultades económicas que no voy a repetirlo más porque creo que todo el mundo lo sabe y que para contratar cualquier tipo de obra tenemos que tener constancia real de que tenemos consignación presupuestaria, posibilidad económica de pagarlo, etc. La estimación aproximada que tenemos de las obras necesarias para adaptar la plataforma elevadora a ascensor está en torno a 18.000 euros. Digo 18.000 euros cada uno. 18.000 euros Juan González, 18.000 euros los cortijillos. Y evidentemente hasta que no hemos tenido los nuevos presupuestos no hemos tenido la posibilidad de tener consignación presupuestaria para poder ejecutarlo, pero es que aún no tenemos la respuesta de la Junta. Por eso el retraso de que nosotros pudiéramos hacerlo y se pudiera haber tenido antes, aunque después se lo reclamemos a la Junta. Y otra cuestión importante más. Contratar una administración pública no es el alcalde decide que se haga la obra y mañana se empieza. Por desgracia no es así. Aunque tengas consignación presupuestaria. Hay que firmar la Providencia de Alcaldía, tiene que hacerse un pliego de prescripciones técnicas y otras administrativas, se pone en exposición pública, se presentan las ofertas, se sienta a la mesa de contratación, el técnico estudia las ofertas, se abre un sobre, después se abre otro sobre, después se reúne otra vez la mesa de contratación, el técnico propone una contratación, según los criterios técnicos y administrativos, eso se eleva a la mesa de contratación, aprueba esa propuesta, se eleva a la Junta de Gobierno o al Pleno, dependiendo del importe de la contratación, y después se tiene que notificar ese acuerdo al interesado, firmar el contrato, iniciar la obra, ejecutar la obra y ya, bueno, para cobrar ni os cuento. Para cobrar ni os cuento. Ese es el trámite, y lo he simplificado lo máximo que he podido, para contratar una obra. Por mucho que nosotros el 1 de enero hubiésemos corrido para poder hacer esta contratación, os garantizo que llega mayo y no hemos empezado el ascensor, aunque sea incluso una obra de emergencia. También os digo, y eso es la práctica desgraciadamente habitual, no es de este ayuntamiento, es de muchas administraciones públicas, es verdad que tenemos que simplificar administrativamente y también es cierto que estamos en el camino de hacerlo. Con la administración electrónica espero que podamos agilizar todos estos trámites. Bien, insisto, es importante que tengan en cuenta que para nosotros es de vital importancia que la Junta de Andalucía nos conteste y nos diga si el ascensor lo van a arreglar o no. Si nos dicen que no lo arreglan porque entienden que no es competencia nuestra, nosotros lo haremos y se lo reclamaremos por la vía que sea oportuna. Si tenemos que acudir, pero lo vemos por vía ordinaria, si debemos hacer por vía extraordinaria, también lo haremos. Otra cuestión que quería trasladarles en la tarde de hoy. Yo les ruego, por favor, que todas las preguntas que tengan se las apunten y yo se las doy sin ningún problema, respuestas donde terminemos. Ya queda poco, de verdad. Bien, este es otro de los asuntos que más nos han llamado la atención y que parece que es de vital importancia y que queremos también tratar sin ningún tipo de problema. Esta es la planta superior del colegio, Don Juan González y San Isidro. No sé si se orientan más o menos por donde están. La calle está abajo, la avenida Buen de Martín, lo pone ahí. Más o menos por ahí pueden coger puntos de referencia. La parte que está pintada en naranja es por donde transcurre la tubería de agua que conduce el agua hasta el módulo de infantil. Y la parte que está en naranja es tubería de polietileno. Pone aquí. Polietileno, ¿no? Polietileno. Está mal puesta aquí, pero bueno. Y la tubería de polietileno termina justo en la esquina del edificio principal del colegio Don Juan González. Este trozo que ustedes ven en azul es una tubería de hierro. Son 80 metros de tubería de hierro que no garantiza que la calidad del agua que se lleva al módulo de infantil sea la correcta. ¿Cuál es la decisión que se ha tomado desde el ayuntamiento? ¿Y qué es lo que estamos trabajando y estamos estudiando? Bueno, pues la decisión que se ha tomado para que no falte el agua o que por lo menos se arregle la situación temporalmente del colegio es la de sustituir este recorrido de esta tubería de hierro con una tubería provisional que ustedes ya conocen y que yo pues les enseñaré en esta foto. Como ustedes ven el recorrido que hacen es el mismo que la de hierro pero a la inversa. Están intentando pues el único tramo que está digamos por alguna manera peor es el que han visto anteriormente. Como estas fotografías son recientes el agua llega con presión a los grifos y a los vates. Como se está indicando aquí. Es una solución temporal mientras hacemos lo mismo y este es el mismo caso que en el tema de los ascensores. Y les explico. Aquí les puedo enseñar incluso la respuesta de la Consejería de Educación que nos ha llegado el 15 de febrero de 2017 donde nos dice recibido suscritas de 1 de febrero de 2017 comunicando asistencia de fugas de agua en el Colegio Modesto de Juan González y solicitando la asistencia de un técnico el informe que se ha dado traslado de subsidio de la Agencia Pública de Andaluza de Educación Gerencia de Cádiz para que la medida posible se gestione y se informe al respecto. Aquí va a ocurrir lo mismo. Si la Junta de Andalucía nos dice que esto tenemos que arreglarlo que ellos no lo arreglan lo arreglaremos nosotros como ayuntamiento y se lo intentaremos cobrar después. Haremos los trámites oportunos para hacerlo. Y si la Junta dice que es competencia de ellos pues lo arreglarán. ¿Cuándo se va a arreglar? Pues evidentemente cuando haya menos riesgo para los niños. Esa fecha es evidente que es el verano. Entonces que no hay colegio ni clase podemos abrir zanja tranquilamente como ustedes comprobarán 80 metros de zanja son muchos metros de zanja y evidentemente que no queremos que ningún niño tenga ninguna caída en el colegio y tenemos que esperar también a la respuesta de la Junta de Andalucía. Bien otro asunto que quería tratarles hoy es la grieta de las raíces de los árboles. Bien estas son las zanjas que se han abierto cerca de los árboles y como ustedes pueden comprobar no se ve ninguna raíz que tenga diámetro suficiente para romper el suelo ni el muro ni nada. Ahí es donde está hecha la cata esta que se hizo para arreglarla. Y además como les he dicho anteriormente tenemos la obligación de contar con el apoyo de los técnicos municipales para todos los asuntos. Este es uno de los informes técnicos que tenemos que dice que con relación a comunicación interior a la Consejería de Educación de este ayuntamiento de fecha y número de entrada de esta oficina técnica de obras y urbanismo de 15 de septiembre de 2014 y en 1878 respectivamente relativo a la cata en el patio 6 maestro Don González el técnico que suscribe una vez analizado el mismo y tras la visita de inspección ocular tiene bien emitir el siguiente informe que en el patio ubicado a la entrada principal del aludido centro educativo existe una esplanada ejecutada a base de hormigón impreso que esta presenta varias grietas en diversas zonas que en la misma hay varios pies de adultos de ciprés a los cuales se les atribuye el origen de la grieta que se ha realizado calicata en una zona próxima a uno de los cipreses comprobando la ausencia de raíces en esta por todos los puestos se deduce que el origen del agrietamiento no se debe al empuje del sistema radicular de dichos árboles se adjunta reportaje fotográfico y hay dos informes posteriores otro del 10 de junio del 2016 con relación a comunicación interior de la delegación de educación de este ayuntamiento fecha 24 de mayo de 2016 relativo a la grieta en el patio de entrada principal del CEIP Don González el técnico que se suscribe una vez analizada la documentación aportada así como la asistente en la oficina técnica y tras la visita de la inspección ocular tiene bien informar que el que suscribe emitió informe el 16 de septiembre de 2014 que es el que he elegido antes relativo al asunto que se describe la comunicación interior sin que hayan cambiado las condicionantes analizadas en su día por ende se reafirman en dicho dictamen que posteriormente a dicho informe se ha practicado terciado al CIPRES en cuestión sin autorización alguna y contraviniendo la ordenanza municipal de zonas verdes y arbolado urbano que esto es lo que se ha de informar al respecto y la siguiente informe y último es muy cercano de fecha 8 de diciembre de 2017 en el que informa que con fecha 16 de septiembre de 2014 el que suscribe emite informes relativos al presunto daño que el sistema radicular de unos CIPRES estaba ocasionando al pavimento del patio delantero citado centro escolar a esto respecto se ratifica en dicho informe que con fecha 30 de enero de 2017 a petición de la misma concejalía se gira visita de inspección ocular a una avería de agua potable que los fontaneros municipales estaban reparando para reparar dicha avería los operarios proceden a realizar excavación y saneo de la zona afectada no apreciando el que rubrica presencia de raíces no obstante se le pregunta a los fontaneros si habéis localizado y o eliminado alguna raíz de la zona afectada informándome de que no habían observado la presencia de raíces por lo tanto el informe del técnico es bastante claro no el motivo de las grietas dice el técnico que no son de las raíces de los árboles y ciertamente observando las grietas y viendo cómo está el patio del colegio entendemos por lo menos así lo dicen los técnicos municipales nos lo han dicho verdaderamente que no corre riesgo ni de caída ningún niño en el patio porque la grieta está abierta hacia el exterior pero no está escalonada eso es lo que nos dicen compromiso de este equipo de gobierno en esta semana santa procederemos intentaremos entre el lunes, martes y miércoles a sanear todas estas grietas con la intención de ir observando cómo se va comportando el suelo del patio principal de Juan González que puede o evolucionar otra vez hacia grietas o puede paralizarse de todas formas se va a estudiar también la posibilidad de poner juntas de dilatación que en el suelo pues a lo mejor hacen falta y no están puestas a día de hoy que eso se va a estudiar también ¿vale? ese es otro de los compromisos que esta tarde quería trasladarles y una última cuestión que en esta sí que estoy un poco más sorprendido y que quería trasladarle es el el tema de la poda de las palmeras estas fotos son de esta mañana ¿eh? estas fotos son de esta misma mañana no entendemos muy bien bueno estas son desde lejos ¿a qué se refieren en algunos comunicados con la poda de palmeras? porque llevamos dos años consecutivos haciendo poda de palmeras y ya les puedo decir que están hechas según lo que los técnicos nos dicen que tengamos que hacer y según el criterio de los profesionales que hacen el trabajo de la poda de palmeras y esta es la última retirada perdón ya se me ha ido ¿qué? como podemos cobrar el 5 de octubre de 2016 es la última retirada del contenedor cuando se podaron las palmeras o sea que las palmeras no llevan ni un año poda ni un año poda no entendimos muy bien a qué se viene la 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 petición de la poda de palmeras yo he querido entender bajo mi mi alcance no sé que quizás alguien entienda que la poda de palmeras sea lo que la segunda palmera no sé si la ven ahí la segunda y la cuarta de izquierda a derecha que tiene esa limpieza de tronco hacia arriba que alguien a lo mejor ha entendido que eso es una poda y eso no es una poda eso es una limpieza de tronco pero no tiene nada que ver ni afecta ni se cae ni corre peligro ningún niño es decir que eso es lo que nos dicen los técnicos y se garantiza y aquí bueno como podrán observar todas las ramas de la palmera están verdes cuando la palmera necesita la poda así nos dicen los técnicos tiene que estar seca y caída por completo sin poder salvar la gravedad en ninguno de los casos ¿no? pero como pueden comprobar las siete las seis palmeras incluso otras más cercanas que hay que son sembradas en la misma fecha están podadas correctamente y se podaron este año y se podaron el año pasado ¿eh? llevamos dos años seguidos podándolas y la intención es seguir podándolas todos los años con personal municipal que es quien tiene las competencias para hacer este trabajo y bien hasta aquí yo les puedo contar con el compromiso que les he dicho al principio yo he manifestado tres compromisos desde el equipo de gobierno primero esperar la respuesta de la delegación provincial de educación si nos dicen que no arreglan el ascensor nosotros lo arreglaremos e intentaremos pasar el cargo de una manera o de otra ya los asesores municipales se encargarán de hacerlo a la Junta de Andalucía en el tema de la tubería de los 80 metros de hierro del mismo modo igual y en el tema de la grieta del colegio queremos limpiarlo arreglarlo en Semana Santa si es posible o si no es posible pues se quedará lo máximo terminado para terminar los próximos días y otro compromiso evidentemente más el esfuerzo de este equipo de gobierno para reparar todas todas y cada una de las deficiencias que se vayan produciendo en el centro sean persianas rotas tubos fluorescentes fundidos puertas rotas etcétera etcétera como venimos haciendo hasta ahora y que creo que bueno que se está haciendo una labor pues digna con todo lo que con lo que estamos haciendo y bueno hasta aquí más o menos yo tenía previsto contarles ahora estoy dispuesto a atenderles en todas sus sus cuestiones y lo único que les pediría es que hagamos un orden voy a intentar ir respondiendo uno a uno y sobre todo que nos hablemos con con el debido respeto que todos nos merecemos ¿intervenciones? ¿cómo se llama? por favor presentaros con el nombre hola buenas tardes soy Estefanía y Estefanía y represento bueno soy representante de la asociación de Lampa ¿qué cargo ocupo? tesorera y creo que representa un gran número de padres de mi centro entonces por ejemplo yo una duda que tengo el tema que usted dice yo personalmente he dicho el tema de las palmeras porque las ramas que usted dice que están podadas yo no me hablo de arriba yo hablo de la parte de abajo el tronco esa rama aunque usted no se lo crea estos días de temporada se cae porque eso vamos a ver hace pocos días se cayó una entonces yo sí, sí digo usted dígame usted no, no, no una ha dicho una, una se cayó una que se caen ramas de las del tronco que hace unos días se cayó una rama sí, se caen ramas de esas no sé si fue antes de ayer creo que se cayó una pero vamos que yo cuando digo que no está podado no me refiero a lo mejor yo no tengo muchos estudios y a lo mejor no me sé expresar pero sí le digo a usted que esas ramitas aunque usted no se lo crea se caen entonces eso es a lo que me refiero que estén un poco como las dos que hay que están podadas bueno podadas o limpia el tronco no sé cómo expresarlo que el resto intentas de que estén así porque es que estos días de temporada se caen y los críos están allí haciendo deporte vamos y en los recreos suelen estar ¿alguna cuestión ¿alguna cuestión más? si que por ejemplo que desde nuestra asociación lo único que queremos es que nos den solución usted por ejemplo ahora nos está dando algunas soluciones pero a día de hoy a día de hoy nadie había venido a ponerse en contacto con nosotros o bien como representante o si no quiere ponerse de acuerdo con nosotros porque seamos los que representamos a la gran mayoría o una gran mayoría del colegio pues con el resto de los padres entonces pues como desde el día de la reunión no sabíamos nada pues lo único que nosotros queremos es que nos arreglen los problemas que tenemos nosotros no queremos ninguna guerra ni entendemos de política ni queremos politiqueo ni nada solamente que nos solucionen los problemas que tenemos en el centro disculpe continúe continúe pues que eso mismo lo que usted está diciendo que el tema del ascensor no no está claro todavía a día de hoy si es de la junta o es de ustedes y nosotros lo único que queremos es que vamos a ver que después de cinco o seis meses que llevamos de curso escolar pues que tengamos una solución entonces con quién nos tenemos que poner de acuerdo pues con ustedes ustedes no lo sabéis a día de hoy pues tenemos que ponernos de acuerdo estamos hablando con la junta pero como la junta y ustedes habéis tenido una reunión y nosotros no sabemos nada pues tenemos que seguir intentando solucionar los problemas del centro ¿ya terminó? bueno le contesto a usted y ya después le contesto a otra compañera si le parece para que no se hagan al final me intervino yo mucho y estoy de poco ¿no? vale voy a empezar por el principio o intentar si me quedó algo en el en el tintero pues me lo dice usted bueno en primer lugar yo creo que se lo he explicado he intentado hacerlo al principio ¿no? no tengo ningún problema en reunirme con el AMPA ninguno pero hasta día de hoy a día de hoy 23 de febrero de 2017 el AMPA a mí como alcalde no ha pedido ninguna reunión por escrito no tengo ni un documento en el alcaldía discúlpenme si no si hay si hubiese si tienen ustedes copia de un escrito presentado en la alcaldía pidiendo una reunión con el alcalde les pido por favor que me den la copia del sello con el registro de entrada me la dan pero a día de hoy a día de hoy yo no tengo constancia yo no tengo constancia a mí no me ha llegado vale bueno déjame que termine yo le voy a dar palabra ahora sin problema yo le voy a dar palabra a día de hoy el AMPA de Juan González no me ha pedido ninguna reunión por escrito como si me la han pedido otras AMPA otras AMPA si me la han pedido y las hemos tenido pero a día de hoy con el alcalde del AMPA no ha pedido ninguna reunión y por qué se convoca esta asamblea porque no queremos que haya malas interpretaciones por parte de nadie queremos que todo el mundo tenga la misma información tanto los socios del AMPA a través del AMPA como los que no son socios del AMPA y que vienen personalmente a informarse de esta asamblea nosotros no tenemos de verdad y se lo digo sin ningún tipo de acritud ustedes tienen una representación que es elegida por los padres y las madres del colegio y nosotros lo entendemos y lo respetamos pero en ese sentido no hay ningún no hay ningún tipo de de problema y les podría haber recibido seguramente quizá no le hubiese dado tanta información como tengo hoy pero pero también les podría haber recibido segunda cuestión la rama del tronco que se cayó hace unos días y los críos en el recreo y y deporte vivimos en una zona con un clima especialmente ofensivo cuando se pone bravo yo no sé tenemos rachas de viento de más de 100 kilómetros por hora y le garantizo que ni las palmeras de Juan González ni ninguna palmera del pueblo está podemos estar tranquilos de que se vaya no vaya a caerse una rama o partirse la palmera pero contra esas inclemencias meteorológicas es difícil de actuar si ustedes observan el resto de las palmeras del pueblo hay algunas que están en tronco limpio y otras no estas se están haciendo poco a poco porque además conlleva un trabajo enorme y porque porque ocupa demasiado espacio y porque los trabajadores municipales pues tienen otras tareas pero como ustedes están observando poco a poco están limpiando esos troncos que se seguirán limpiando el próximo año cuando se haga la poda señor concejal delegado de jardines que cuando se haga la poda creo que en otoño cuando se hace bueno cuando toque que limpien otros dos troncos y se pueden limpiar los topos que los limpien pero que podar las palmeras están podadas y eso no me cabe la menor duda por eso muchas veces pedimos que se hable un poco con más criterio porque también es que a veces se dicen unas cosas que parece que no estamos haciendo nada en el colegio y evidentemente yo creo que se ha demostrado que sí otra cuestión que ha hecho Teresa Estefanía perdón que nadie ha venido a ponerse en contacto con nosotros a arreglar los problemas vamos a ver yo tengo aquí a mi lado al consejero de educación y evidentemente es quien tiene la delegación expresa del alcalde para tratar todos los asuntos de los colegios y educación en este pueblo el concejal de educación se reúne en el mes de septiembre con el director del centro el 26 de enero el AMPA le pide una reunión al concejal de educación y la tiene el AMPA el 31 de enero de 2017 en esta reunión el concejal por lo que a mí me ha dicho y si digo algo que no sea así me lo traslada por favor que se va a pedir cita a la delegación provincial de educación que el pleno del 13 de febrero se va a presentar un una moción a pleno para pedirle a la junta de Andalucía que arregle los desperfectos de los centros educativos no solo de González sino de todos los colegios como por ejemplo el ascensor también de los cortijillos y que yo sepa se emplazó a la AMPA a esperar a informarse en la semana en esta semana que estamos del 20 al 24 de febrero eso es lo que el delegado de educación me ha transmitido el día 8 de febrero a las 9 y media de la mañana el delegado de educación habla con la presidenta de la AMPA y le pregunta por los carteles que están puestos en la puerta del colegio y le dice la presidenta que ella entiende que no están puestos que se iban a poner el día 9 a las 2 menos cuarto de la tarde ese mismo día la presidenta de la AMPA vuelve a llamar al concejal de educación y le dice que se los ha encontrado puestos y que le han comentado que el director ha dicho que ya están hechos pues que se pongan eso es lo que me traslada el coceal delegado de la AMPA la AMPA de la AMPA Gracias.